Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoKeys.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Cuando hablamos de smartphones y durabilidad llegan a nuestra mente muchos factores que hacen que todo sea relativo. Cosas que pueden ir desde los materiales de fabricación, las especificaciones, el software que es crucial, hasta los cuidados que el usuario le da a su celular. Esto último también es muy subjetivo ya que hay personas que tienen manos de estómago porque todo lo hacen mierda y otros simplemente tienen mala suerte. Lo que nos hace entrar en temas de garantía, soporte extendido y otras cuestiones que no siempre están disponibles. Lo que muchas veces se traduce en reparaciones costosas o para el más pudiente, un equipo nuevo. Por eso existe una empresa que se encarga de hacer que los celulares sean prácticamente eternos y que recientemente está mejorando sus especificaciones para ser un producto mucho más competitivo. Recordándonos a la época donde aún se podía quitar la batería del equipo si no servía. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena jodidamente genial y que a su vez va en contra de los intereses de todos los fabricantes? Simple. La compañía Fairphone con sede en Amsterdam, la cual en algún momento ya te he mencionado, tiene un equipo que tú mismo puedes reparar en tu casa. Esto significa que cualquier componente que falle puede ser reemplazado por el mismo usuario con tutoriales de lo más fáciles, lo que hace que la vida del terminal se extienda por muchos años. Si a esto le sumas casi 5 años de actualizaciones de software, nos quedamos con el celular definitivo, el cual no genera casi gastos. Este concepto no es nuevo, ya que Google tuvo intenciones de hacer un equipo desmontable desde el 2013 y que no solo permitiría ser reparado, sino que ha actualizado a mejores especificaciones como el procesador o la memoria interna. Esto fue nombrado el proyecto ARA y nunca se hizo realidad, por diversas situaciones. La más fuerte de ellas, muy probablemente, era que no podía existir el negocio de todas las compañías tecnológicas, la obsolescencia programada. Pero, en fin, como te das cuenta, lo que hace Fairphone no es algo nunca antes imaginado, solo que ellos lo llevaron a la proporción correcta. El equipo estrella actualmente de esta empresa es el Fairphone 4, lanzado en 2021. Sin embargo, venden otras cosas y accesorios para el mismo. En cuanto a características, no hay nada que compita fuertemente con los flagships de ningún fabricante. Para que te des una idea, tiene un Snapdragon 750G, 128, 256 GB de almacenamiento y 6 u 8 GB de RAM. En el apartado fotográfico hay dos cámaras de 48 megapíxeles con sensor de profundidad y una de selfie de 25 megapíxeles. La pantalla es IPS con Corning Gorilla Glass 5 y tiene 3905 mAh de batería. Es un equipo que se podría sentir justo dependiendo del usuario que lo vea, pero suficiente para quien no es exigente en tener lo último de lo último y con la ventaja de hágalo usted mismo cuando se jode, que además está hecho de materiales ecológicos. Pues, bajo la misma premisa, esta compañía planea entrar en las ligas más grandes o de equipos de gama más alta, cuidando la autonomía, la potencia y la calidad de la cámara, todo con su soporte extendido de 5 años de actualizaciones. Como dato, ellos fueron los pioneros en dar este tiempo de updates, lo que en teoría lo haría llegar como al Android 18, si es que aún se llama así. Toda esta información ha salido a raíz de unas filtraciones de Geekbench en donde se puede ver que ya están haciendo pruebas con un procesador de Snapdragon que aparentemente es de la serie 7, aunque no se sabe si lo podrían cambiar por alguno de la serie 8, lo que realmente haría una gran diferencia ya que sería el primer equipo con un procesador de gama alta que es reparable por el usuario. Para complementar esto, Android Authority sacó a relucir unas imágenes que asegura son de la nueva versión, donde se puede apreciar una pantalla mejor aprovechada, posiblemente AMOLED y con un diseño bastante similar a su antecesor con algunas variantes muy leves como la ubicación de la SIM y la microSD. La disposición de las cámaras es la misma, pero se dice que serán de una muchísimo mejor calidad que las anteriores, así como la memoria RAM que se espera en un mínimo de 8 GB y un máximo de 12 en sus respectivas versiones de 128 y 256 GB de almacenamiento, con una batería que esté muy cerca de los 5000 mAh. Al final, este celular puede darnos una gran sorpresa y ser un increíble dispositivo. El problema es que Fairphone no se distribuye en todos los países y se enfoca en mercados donde las personas tienen más conciencia del reciclaje y los daños que los desechos electrónicos generan al medio ambiente, o al menos eso parece. Además de que la versión 4 tiene un precio que puede desalentar a más de 1 por los 650 dólares que cuesta en su versión más básica, así que imagina las 5. Yo creo que este tipo de productos tienen un enfoque revolucionario al cuestionar lo que damos por sentado en la industria de los móviles, como es la obsolescencia programada, alentando a las personas a mantener sus equipos por más tiempo y lo mejor de todo en óptimas condiciones. El problema es que su mercado es muy pequeño y acceder a esta marca es complicado, sumado a que no cualquiera estaría dispuesto a ayudar al medio ambiente por el precio que tienen. Y hay mucha gente que no quiere saber nada de reparaciones, sin siquiera mencionar a quienes quieran las especificaciones que ofrecen otras marcas como Apple o Samsung, y ni se diga si lo quieres meter al agua, eso es imposible. ¿Tú crees que hacer estos equipos autosustentables con especificaciones de gama alta o cercanas a la misma haga que sean un producto bien recibido? ¿O siempre será algo de un nicho muy específico que no es para cualquiera? Ya sabes que puedes dejarme tu opinión, punto de vista, cómo estás, cómo te sientes, tu comida favorita, también si ya comiste, qué es lo que más quieres en el mundo y lo que quieras platicarme porque a mí me importas un montón. Y si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!